Aleluya, 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 que no cese la alabanza, gloria a Dios, poderoso, gloria a Dios, síguelo adorando hermano, síguelo adorando, gloria al cordero de Dios, aleluya, porque Él es real, gloria al nombre del Señor, hemos venido, gloria al nombre del Señor siempre, buscando lo que Él nos prometió, gloria al cordero de Dios, aleluya es esa bendición grande, amén y poderosa que Dios tiene para todos aquellos, aleluya que le amamos, aleluya, amado el nombre del Señor y le servimos día a día, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, eres vivir y goza en santidad, tan solo hay poder en mi Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en mi Jesús, aleluya, hay poder, poder, sin igual poder en mi Jesús, eres vivir y goza en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en mi Jesús, tan solo hay 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 poder en mi Jesús, En Jesús que murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió, y hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Aleluya, gloria a Dios, maravilloso Jesús, hay poder en Jesús, aleluya, hay poder en Jesús, él tiene el poder para hacer todas las cosas posibles, aleluya, nos preparamos así, gloria a Dios, buscamos nuestras Biblias, y nos preparamos para la lectura bíblica y la oración, aleluya, en esta mañana preciosa. Gloria a Dios. Nuestro hermano tan inspirado, gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos al Señor, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga más. Gloria al nombre del Señor, así mismo de pie buscamos la palabra del Señor, en 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Mientras busca la palabra de Dios, en esta hora, aleluya, hemos venido a recibir de parte de Dios algo grande, amén. Gloria al que vive para siempre. 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos al trino Dios. 1 Corintios 15, del 35 en adelante, dice así. Pero dirás alguno, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrel Adán espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así también como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios añada bendición, su santa palabra, en esta hora levante la mano al cielo y damos gracias por ella, aleluya, creciendo que en un momento dado sonará la trompeta, aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado en la tierra nos encontraremos en el cielo. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? Aleluya, así mismo con la mano levantamos, damos gracias al Señor. Señor, Señor, en esta hora, te damos gracias por la poderosa palabra que nos has traído en esta hora, reconociendo, Señor, que tú eres vida. Señor, que en un momento dado nos encontraremos en el cielo. Te damos, Señor, gracias y te pedimos también, Señor, aquel que no ha conocido, que no te ha conocido, yo creo que este es el día que tú has hecho. Señor, te seguiremos dando la gloria y la honra a ti, porque tú nada más te la mereces, en el nombre del Señor. Amén y Amén. Oh, gloria a Dios, bendecimos al Señor. Amén, iglesia. Bendecimos al Señor. Adoramos, adoramos, adoramos. Amén. Gloria en el nombre del Señor. Levanta tu mano y adora al Señor. Amén. Aleluya. Porque este es día de victoria. Este es día de victoria. Gloria en el nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo. Donde proclamamos el nombre del Señor. Aleluya con toda autoridad. Re nombre del Señor. Señor, aleluya, para que así, gloria al Cordero de Dios. Aleluya, bendiga nuestras almas. Gloria en el nombre del Señor. En el Espíritu, gloria al Cordero de Dios. Aleluya. 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 Que tiene tu Espíritu, cuando me toca, me hace temblar. Que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar. Es que soy tan pequeño, que al tujal me siento, que voy a desmayar. Es que tu presencia, hay aquí en la tierra, con que comparar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y te puedo trabar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi azar, veo que ya no estás. Pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, lloro tanto y viento. Y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, lloro tanto y viento. monstruo. Que ahí en tu interior, sientes por mí, no sé cómo me amas. Aleluya. Que misterio existe, mi dura prueba, conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia, toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu, cuando me toca, me da la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro tanto y viento Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro tanto y viento ¡Aleluya! 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 ¡Es poderoso su nombre! ¡Aleluya! ¡Oh gloria al colguero que vive! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a tu presencia Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, creo que ya lo estás Pero vuelvo y me siento Y cuando me toca, por tu santo espíritu Lloro tanto y vengo Y cuando me toca, por tu santo espíritu Lloro tanto y vengo Lloro tanto y vengo Aleluya Alabado Dios, Aleluya Aleluya Cuando un pueblo canta a Dios A compartir este día El día que ha hecho el Señor ¿Verdad que sí? Gloria a Dios A nombre de nuestro pastor hermano Heriberto Calero A nombre de nuestra misionera Rebeca Díaz Y a nombre de la junta Que se pongan de pie, que es un placer que estén con nosotros Hermanos muy queridos de nosotros Trabajaron en República Dominicana En el hogar Gosén Estuvieron trabajando un tiempo Y miembros activos de nuestra iglesia en muchos años De verdad que nos regocijamos con ellos Gloria a Jesús Está también Diana Colón Su hermana Gloria a Jesús Diana, amiga mía, personal, compañera de estudio Gracias, me alegro de verte Gloria a Jesús Emilio Tolentino Gloria a Jesús ¿Por dónde está Emilio? Gloria a Jesús Ah, Dios le bendiga De verdad que es un placer que esté con nosotros Dios le bendiga Gloria a Jesús Y tenemos por aquí a Negi Mercado Creo que lo pronuncié ¿Dónde está? Acá Dios te bendiga mucho ¿Lo pronuncié bien? Gloria a Jesús Aleluya También tenemos con nosotros a Richard Maxwell ¿Dónde está? Gloria a Jesús Por el lado Dios te bendiga Tenemos por aquí a Miguel Placeres Dios te bendiga Dios te bendiga mucho Bendiga mucho A estos jóvenes que están con nosotros También a esta pareja en este momento Dios bendiga a todos estos hermanos Si hay alguna otra visita Que no ha sido mencionada Sean bienvenidos también Gloria a Jesús Tenemos un grupo de participantes De Operación Misericordia Pero el pastor estará trabajando en esa área Quiero mencionar a algunos hermanos enfermos Para que sigan orando por ellos Gloria a Jesús Tenemos la hermana Sandra Flores Josie López El hermano Jesús Ayala Hermana de la hermana Elisa Ayala Tenemos a la hermana Amelia Maldonado Que raro mencionarla Aquí Pero no está No se encuentra bien Tenemos a Carmelita Figueroa También Así que le pido la oración Por todos estos hermanos Gracias por esta oportunidad Bienvenidos sean todos a la casa del Señor Les dejo por aquí a nuestro pastor Gloria a Jesús Del hermano Heriberto Cadero Gloria a Jesús Gloria al Señor Muchas gracias Amana Evelyn Otra querida copastora Mis saludos a todos amados Dios les bendiga Nos llena de mucho regocijo Poder estar hoy En la casa del Señor Y compartiendo nuestro culto De adoración y de exaltación Al Dios Todopoderoso Le damos la bienvenida A las visitas que han sido Hace unos momentos Reconocidas Aquellos que también Nos ven y nos sintonizan A través de la internet Esa amada iglesia invisible Amén No importa el lugar Donde nos estén viendo O escuchando Mi saludo para ustedes Desde aquí Desde la iglesia De Dios Pentecostal En el barrio Texas 1 La ciudad gris Al este de Puerto Rico Aquí hay una iglesia Para toda la familia Y nos place Saber Que contamos Con su sintonía Como se ha señalado Nos llenó de mucha alegría Ver a Eduardo Y a Huilda Su esposa Quienes son nuestros tejanos Oiganme Están allá en Texas Amén Estableciendo su residencia Y vinieron para compartir Con lo que es La llegada De su segunda Bisnieta Así que muchas felicidades Primera Me dicen Amén Así que muchas felicidades Para Eduardo y a Huilda Ellos van a estar Algunos días Más adelante Pues les vamos a dar Una participación Para que nos saluden Y nos cuenten La experiencia Me alegra en gran manera Tener a nuestra hermana Carmen Sánchez Que por motivo Verdad De su salud Que muchas veces Está indispuesta Que bueno verte Carmen Junto a tu esposo Ramón En esta casa Gloria al Señor También en esta hora No puedo pasar por alto El reconocer La visita Del joven matrimonio Amén Que nos acompaña De Ferdinand Y de Lisette Por favor Póngase de pie Esa joven pareja Que le damos la bienvenida Hoy Ya como esposo Y esposa Amén Muchas felicidades A Ferdinand Y a Lisette Que tuvimos el privilegio De unirles en matrimonio Y nos llena de alegría Cuando vemos Las notitas Que se escriben Como han sido Estos primeros días De matrimonio feliz Mis felicitaciones Gloria al Señor Hay algunos otros Que también hemos notado Que habían estado Afectados de salud Ya los tenemos de nuevo Que bueno pues Tenerles hoy Aquí con nosotros Pero en la mañana de hoy Nuestra iglesia Hace cerca de Dos años creo A través de nuestro hermano Baudilio Haciendo historia Nos trajo La Preocupación De poder colaborar En un proyecto Que una iglesia hermana Llevaba a cabo En el pueblo De Humacao De compartir Con un grupo De participantes Una bendición Semanal Cuando Baudilio Hablo con nosotros Comenzamos una vez También a la semana Actualmente Estamos participando Dos veces al mes Con un grupo Que nuestra iglesia No les tiene pena No les tiene lástima Sino que les tiene Profundo amor Un grupo amado Que se ha ganado Nuestro corazón Hoy ellos están aquí Participantes Del ministerio Operación Misericordia Para quien pido Un fuerte aplauso Y quisiéramos Que ellos estuvieran Puestos de pie Queremos reconocerles En esta hora Este hermoso grupo Amén De participantes De ese proyecto De ese proyecto De dos veces Con este proyecto Que decirles de Aguilda Es terrible esta mujer Así que Aguilda Comparta con nosotros Algunas palabras En esta hora Hermanos Hermanos que señores bendiga A todos en esta Preciosa mañana Preciosa tarde Voy a pedir a todos Los hermanos De la iglesia De Texas Que pertenecen Al comité Operación Misericordia Que se pongan En pie Tengan su camiseta O no la tengan Y los que en algún momento Han participado También pueden ponerse De pie Cocinera Las niñas Estos son los hermanos Que me acompañan Primero y tercer Miercoles de cada mes A lo que se conoce Como Operación Misericordia Voy a dar lectura Algo que aquí Separe Dice Es el amor No se siente Es el amor de Dios En nuestros corazones Que nos lleva a las almas Y que nos impulsa A llegar el primer Y tercer miércoles De cada mes Al lugar donde nos esperan Nuestros amigos De Humacao A las cinco de la tarde Hay un grupo de amigos Que fielmente nos espera Para compartir Una palabra refrescante Sacada de la Biblia Cantar poros A nuestro Dios Y disfrutar De unos alimentos Operación Misericordia Se llama el grupo Que para la gloria de Dios Cumplirá tres años En esta misión Fue nuestro hermano Baudilio Quien abrió camino Para que la iglesia Llegara a este lugar Y así conocer A estos amigos Que parte de ellos Nos honran Con su visita En esta tarde Quiero decirle Que nosotros Hemos atendido Aproximadamente Sobre 40 40 amigos Cuando nos reunimos Con ellos Gracias a mi pastor Porque desde un principio Aceptó el reto Y ha visto esta obra Como parte del trabajo De la iglesia Amigos Ahora vamos a esperar Que se pongan de pies Amigos Blas Conten pie Blas María Sea inolvidable Siéntanse Siéntanse Encomodos Esta casa De adoración Puede ser Su casa De adoración Estos hermanos Que ven aquí También podrían ser Sus hermanos Si así Ustedes lo desean Gracias por aceptar La invitación Y por adornar Esos asientos Con tan grata presencia Un aplauso A estas bellas personas Personas valientes Que en este día Están con nosotros Dios les bendiga Que tremendo amados Y yo quiero amados Que no hay nada más hermoso Que como el mundo habla De dar inicio A la semana mayor O la semana santa De conociendo a una gente Que se ha robado Nuestro corazón Y que el Señor Nos ha puesto A que les amemos Son muchos malos participantes A veces que yo digo Aguilda Pero que es esto Si hay casi igual De participantes De hermanos Que te acompaña Treinta y tantos Veintitantos Tengo que señalar Hermanos Que salen directamente De sus respectivos Trabajos Como hemos visto A Sharon Como hemos visto A otros A tantos Desde sus trabajos Directos Antes de llegar A su casa Llegar a la esquinita De la plaza Que ya la tenemos Marcada Con ese territorio Como el territorio De gente especial Y gente Que hemos aprendido A amar Que ellos No va a ser La primera vez Que van a estar Con nosotros Esperamos Que sean muchas Las veces Que sepan Que cuando Nos necesiten Tienen una iglesia Y unos hermanos En la fe De Jesucristo Muchas gracias Y que Dios Les bendiga A todos Damos gloria El Señor Continuamos En esta hora Y queremos Dejar En estos momentos A nuestra Copastora Hermana Débora Marte Quien nos invita A que con nuestra Adoración Podamos compartir Nuestro momento De diezmar Y ofrendar Al Señor Hermana Débora Amén Con ustedes Hermano Que el Señor Le bendiga Que el Señor Le bendiga Más Nos gozamos En esta tarde ¿Verdad? Donde podemos Adorar Y glorificar El nombre Del Señor Y donde podemos Ver que nuestra Trabajo En el Señor ¿Verdad? No es en paz Ha llegado A más vidas De las que nosotros ¿Verdad? Conocemos personalmente Tenemos parte De ellos En esta hora Vamos así Puesto en pie Buscar la palabra Para el Señor Salmo Capítulo Noventa y seis Y adoramos Dios Aleluya Poderoso Dios Santo Santo Dios Aleluya Salmo Capítulo Noventa y seis Dicen En el nombre Del Padre Del Hijo Y su Santo Espíritu Amén Cantad A Jehová Cántico Nuevo Cantad A Jehová Toda la Tierra Cantad A Jehová Bendecir Su nombre Anunciate Día en día Su salvación Proclamar Entre las Naciones Su gloria En todos Los pueblos Sus maravillas Porque Grande Es Jehová Y digno De Suprema Alabanza Temible Sobre Todos Los Dioses Porque Todos Los dioses De los Pueblos Son Ídolos Pero Jehová Hizo Los cielos Alabad Alabanza Alabanza Manifestencia Delante De Él Poder Y Gloria En Su Santuario Tributar A Jehová Oh Familia De Los Pueblos Dar A Jehová La Gloria Y El Poder Dar A Jehová La Honra De De Su Nombre Traed Ofrendas Y Venir A Sus Atrios Adorar A Jehová En La Hermosura De Su Santidad Temed Delante De Él Toda La Tierra Decid Entre Las Naciones Jehová Reina También Afirmó El Mundo Y No Será Conmovido Buscar A Los Pueblos De Justicia Alegres En Los Cielos Goces En La Tierra Brame En Mar Y Su Plenitud Regocije El Campo Y Todo Lo Que En Él Está Entonces Todos Los Álboles Del Bosque Rebozarán De Contento Delante De Jehová Que Vino Para Porque Vino Juzgar La Tierra Juzgará El Mundo Con Justicia Y A Los Pueblos Con Su Verdad Es Hora De Ofrendarle Al Señor Alabanza Gratitud Bendición Es Hora De Decirle a Dios Que Jehová Reina Que Jehová Reina Vamos En Este Momento Verdad Hacele Recogido De Ofrenda Y Diezmo Pero Que Mejor Ofrenda El Señor Que Tu Gratitud Que Reconocer Que Él Es Santo Que Él Es Santo Que Él Es Santo Y Que Hemos Llegado En Esta Hora Adorarle Y A Cantar Un Cántico Nuevo El Coro Adoración Aleluya Aleluya Gloria Tu Gloria Cubrió Los Cielos Y La Tierra Se Llenó De Su Alabanza Tu Gloria Cubrió Los Cielos Y La Tierra Se Llenó De Su Alabanza Él Es Cantor Fue Como Una Luz Y A Llenó Brillante Salían De Sus Manos Y Él Es Cantor Fue Como Una Luz Y A Llenó Brillante Salían De Sus Manos Ay Tu Gloria Cubrió Los Cielos Y La Tierra Se Llenó De Su Alabanza Tu Gloria Cubrió Los Cielos Y La Tierra Se Llenó De Su Alabanza Y El Esplandor Fue Como Una Luz Rayos Brillantes Salían De Sus Manos El Esplandor Fue Como Una Luz Rayos Brillantes Salían De Sus Manos Y Allí Estaba Allí Estaba Allí Estaba Conmigo Su Poder Y Allí Estaba Allí Estaba Allí Estaba Conmigo Su Poder Su Gloria Cubrió Los Cielos Y La Tierra Se Llenó De Su Alabanza Su Gloria Cubrió Los Cielos Y La Tierra Se Llenó De Su Alabanza En El Cantor Fue Como Una Luz Rayos Brillantes Salían De Sus Manos Y El Están Don Fue Como Una Luz Rayos Brillantes Salían De Sus Manos Y Allí Estaba Y Allí Estaba Y Allí Estaba Escondido Su Poder Y Allí Estaba Y Allí Estaba Y Allí Estaba Escondido Su Poder Tea Allí Allí Estaba Allí Estaba Escondido Su Poder Su Estaba Allí Estaba Cada Allí Estaba Escondido Su Poder Su Groria La tierra cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza El estandor fue como una luz, gallos brillantes salían de sus manos El estandor fue como una luz, gallos brillantes salían de sus manos Allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder Allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder Allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder. Allí estaba, allí estaba, allí estaba, allí estaba escondido su poder. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya, aleluya, denle la gloria al Señor, amados. Pueden tomar haciendo, amados, antes de ir al mensaje, quisiéramos, y yo estoy seguro que usted lo ha estado esperando, ¿qué tal si invitamos a uno de los participantes para que a nombre del grupo tenga palabra para nosotros? ¿Verdad que sí? Sí, yo quisiera invitar a Blas, ven por aquí Blas, Blas le caracteriza, me dice a Huilda, sube acá, Blas conmigo, y es que Blas le caracteriza, me dice a Huilda, que tienen un ejercicio cada vez que se reúnen de un texto bíblico, y todo lo, por meses, y ustedes saben, hay quien le gane a Blas, se los aprende los textos de manera increíble. Blas, bienvenido a la iglesia de Texas, y a nombre del grupo de participantes de Operación Misericordia, quisiéramos que usted saludara a nombre de ellos, adelante. A nombre del grupo Operación Misericordia, nos sentimos más que agradecidos, primero de Dios y luego de ellos, porque ellos nos ayudan mucho, y yo recuerdo un texto que dice de la siguiente manera, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien te merezco, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, quien es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites. Pues Dios siempre, Dios siempre tiene misericordia de nosotros, y está pendiente de cada necesidad nuestra, y yo agradezco a Dios que en medio de nuestra necesidad ha surgido este grupo de hermanos de esta iglesia, que tan gentilmente nos ayudan, un miércoles sí y un miércoles no. Yo siempre vivo agradecido de Dios y de ellos, y les deseo lo mejor a esta iglesia, a los hermanos, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos, y los bendiga a ellos de una manera especial y poderosa. Amén. Oye, Blas, mira a esa gente como te aplauden como señal de reconocimiento, que bonito. Oígame, usted como que tiene voz de locutor. Bueno, lo que pasa es que este metal de voz me lo dio, es un don de Dios. Dios me dio este metal de voz, y yo hago lo mejor posible. Claro que sí. Oye, Blas, permíteme un momento compartir contigo, resumiendo brevemente, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con el grupo de Operación Misericordia? ¿Cómo les han bendecido? Desde que comenzamos mi esposa, María Mendoza, y yo, en el grupo Operación Misericordia, nuestra vida ha mejorado mucho, ya que hemos aprendido a tener más temor de Dios. Yo he aprendido a prestar más atención a su palabra. La escudriño, la leo, y puedo decir que en el día de hoy, muchas situaciones mías se han resuelto gracias a Dios. Porque, porque hay veces que nosotros nos cegamos con nuestras situaciones, nuestros problemas, y no vemos más allá de ellas. Pero yo he aprendido que hay un Dios poderoso. A pesar de, mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir necesidad. Y siempre va a haber una iglesia como ustedes y los hermanos, presta ayudarnos. Por eso yo, yo agradezco a Operación Misericordia, en especial a todas las iglesias que allí se reúnen. Y siempre, yo por la mañana, levantarme, me encomiendo al Dios del cielo. Ya que, es el único que conoce el futuro nuestro. Nosotros sabemos de ahora, no sabemos de ahorita. Entonces, yo, yo me encomiendo a Dios por la mañana, y pido por cada uno de los hermanos de Operación Misericordia, de esta iglesia, y de todos los hermanos que nos reunimos allí. Porque todos somos hermanos. Dios nos creó a todos, con el propósito de que nos ayudemos unos a otros. Y eso está haciendo esta iglesia. Sin lugar a dudas. Blas, permíteme poner mi mano sobre tu hombro. Yo pienso, amado, que si esto no es verdaderamente iglesia en acción. Porque iglesia no debe ser simplemente una estructura, un edificio. Iglesia no simplemente debe ser el acto de hombres y de mujeres que se reúnen en un lugar a decir gloria a Dios y aleluya. Yo creo que la iglesia es la que extiende la mano, la que levanta el caído, es la que presta su hombro para que gente como Blas, gente hermosa y extraordinaria, pueda saber que tienen quien confiar y que cada mañana pueden esperar algo más. Yo creo y no dudo que hoy están como participantes, pero mañana abandonarán el lugar donde temporeramente pueden estar para ser instrumento de bendición y entonces ellos también poder dar a otro. Pero mientras ese día no llega, es la labor de la iglesia saber que la Biblia nos dice que son nuestros hermanos y que debemos extenderle la mano y ayudarles. Gracias Blas por estar con nosotros. Dios te bendiga. Fuerte el aplauso. Damos gloria a Dios. Y ustedes, y ustedes son los que hacen posible que podamos bendecirles. Bendecirles, porque cuando usted diezma y ofrenda y nos confía la administración de los bienes de esta casa a una junta, podemos hacer esto, compartir el pan con otros que muchas veces también lo necesitan. Damos gloria a Dios, amado. Óigame, ver ese grupo de Operación Misericordia, desde Aguilda que es una llorona y tantos otros más, nos llena de alegría. Charon se une, por allá Carmen, pues porque eso nos hace, nos identificamos. Y estoy seguro que usted dirá, ¿qué puedo hacer para unirme a Operación Misericordia? Hable con Aguilda, para que dos veces al mes apoye este grupo y sepa que pueden contar con ellos. Allí hay enfermeros que nos acompañan, como Jorge nos acompaña. Hoy hay tantos, amén, que hacen posible que llevemos un poco de alegría. Ahora en Navidades le llegamos, un compartir muy bonito en Navidades, creo que todavía estaba Baudilio, ¿o tú? Baudilio, compartimos un momento de alegría. Baudilio no canta, gracias a Dios, pero pues llevó la gente de la iglesia que cantan, ¿verdad? Y que allí juntamente con él le llevamos la alegría de la Navidad. Yo creo, amados, que hemos comenzado una semana mayor, como debe ser, amados. No hablando de amor, porque hay gente, amados, que habla de amor y habla de misericordia, pero no es hablarlo, es accionarlo. Y damos gloria a Dios por la gran iglesia de Texas, que yo me siento honrado de poderles pastorear. Les digo, ustedes formen parte del rebaño del Señor, que se prepara para hacer la diferencia, para no ser lo mismo. A Dios damos la gloria. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie para ir a la palabra? Por favor, pido excusas. Amén. Y en esta hora, quiero invitarles a que vayamos a la palabra en el libro de Gálatas, por favor. Quisiera invitar a Ariel, lo vi por ahí, que pueda bajar para que nos presenten oración. En el libro de Gálatas, capítulo 12 y verso 20, el técnico o sonido, lo cambio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Por favor, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Y luego les invito a que retrocedamos un poquito a Romanos, capítulo 6, los versos del 5 al 11. Amado, hay un ambiente tan sublime. Yo no sé, pero como que estamos en una expectativa. Por allí veo a Orlando y a Célinez. Vuelven a acompañarnos. Ya nos los presentamos como visita. Qué bueno que estén aquí. Esperaba verles. Qué bueno. Creo que Norma está por ahí, la amiga de Débora, también. Una amiguita de esta casa, una sierva. Por allí también acompañándonos al lado de Jorge y Trinidad. Óigame, ellos se buscan. Ellos se buscan. Óigame, es que los profesionales se buscan. Amén. Libro de Gálatas. Y hacemos un pequeño paréntesis. Creo que me ilustre Brenda de León o Miguel. Creo que esta semana se celebraba el reconocimiento a los pacientes con autismo. El pasado miércoles y en medio de esta casa tenemos algunos hermanos que sus hijos tienen esta condición de salud, que han estado atendiéndole de forma tan responsable. Ellos necesitan de nuestras oraciones, amados. Creo que se han hecho unos profesionales en el cuido, en las atenciones, en lidiar con esta condición que llega y que está presente en la vida de muchos niños. Oremos, ¿verdad?, para que Dios les dé la gracia y sigan proveyéndose herramientas y sobre todo que pueda parecer una cura para esta enfermedad y que pueda, ¿verdad?, puede ser hogares estables, hogares donde estén ordenados, ¿verdad?, dentro del proceder, ¿verdad?, que sabemos que muchas veces es alterado por la conducta que manifiesta. Nuestra oración y nuestro mejor deseo de esta iglesia es que Dios bendiga a todos los pacientes con autismo y a sus cuidadores y quienes le asisten. Romanos capítulo 2, Galatas, debo decir, capítulo 2 y verso 20. La palabra del Señor lea la letra y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que palabra tan hermosa y profunda. Romanos 6, 5 al 11 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios añada bendición a su palabra. Nuestro querido hermano Ariel Tirado nos presenta en oración por el mensaje y la palabra a ser considerado. Dios te bendiga iglesia, en la buena comunión. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, te damos gracias, gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz por nosotros, Padre de los cielos. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que tú pases el carbón encendido por nuestro Pastor Dios mío. Di todo lo que tengas para nosotros, Dios mío. No nos dejes con nada, Señor, que no tengamos, Señor, que tengas para nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra la podamos escudriñar en vuestros corazones, ponerla en práctica, que cada día podamos mejor ser humanos, Señor, que podamos ayudar al necesitado y que podamos, Señor, servirte en espíritu y en verdad. En esta hora, que este culto está tan hermoso y tan maravilloso, yo te pido por la parte restante que dejes todo, que tu Espíritu Santo se pasee por todos los lugares de este templo. Que tú, Señor Dios mío, nos des, Señor amado, una experiencia como nunca antes, Señor Jesús, hagamos tenido en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano Ariel. En la tarde de hoy queremos compartir como siempre la palabra que para mí es un gran privilegio disertar la misma. Este periodo de tiempo que celebra el mundo, gran parte de él, el mundo lo conoce como la cuaresma, un periodo separado para la gente tener y conducirse dentro de un marco diferente a raíz de lo que implica ya la postrimería de la misma, dando inicio en el día de hoy como la semana mayor o en otros lugares conocida como la semana santa. Lo cierto es que como hemos dicho en otras ocasiones, es triste señalar que periodos como antes conocíamos en el caso de nuestra niñez y que veíamos esa semana santa o semana mayor como un tiempo de mayor recogimiento, de mayor solemnidad, con mucho respeto y con nuestra apreciación se ha perdido. Más bien se ha utilizado como un tiempo para vacacionar, para la familia compartir, respetamos ese espacio, pero creemos que todo tiempo tiene su tiempo como lo dice Eclesiastes capítulo 3. Hoy me presento delante del Señor y de ustedes para compartir bajo el tema crucificado pero no muerto. Y usted dirá ¿qué quiere decir ese tema? Yo quiero decirle ¿qué yo recibí? ¿cuál es la palabra que yo quiero compartir con ustedes? Crucificado pero no muerto. Presenta un antagonismo, algo que que no armoniza. Permítame en un momento compartir qué quiero decirle. Todos conocemos como creyentes muy bien el proceso de la crucifixión. Isaías 53 hace una extraordinaria narrativa o narración profética sobre los sufrimientos del siervo de Jehová. Cuando usted busca el invito a que se sumerja en esa porción bíblica tan exquisita proféticamente el apóstol narra lo que serían los acontecimientos y eventos que le ocurrirían a ese siervo de Jehová pasaje profético y mesiánico que señalaba a Jesucristo el Hijo de Dios y que posteriormente vemos el cumplimiento y como de esta manera los evangelios nos trasladan hasta el Gólgota o el lugar de la calavera y nos presenta por consiguiente los últimos momentos en la vida de nuestro amado Salvador. Hoy yo deseo que volvamos al Calvario dígale que está a su lado vamos a volver un momento al Calvario hoy yo quiero que volvamos al Calvario y que nos identifiquemos ubicándonos no como simples espectadores en el drama de la pasión sino que podamos una vez más ser concienciados por la palabra que podamos valorizar y entender las implicaciones que ha tenido aquel sacrificio de hace dos mil años y que hoy sigue siendo tan vigente como lo fue en el momento del mismo la iglesia depende de ese sacrificio dice usted ven conmigo la iglesia valoriza lo que implicó aquel momento histórico aquel momento que el mundo hoy conmemora y que muchas veces desconocemos lo que es el mismo hoy yo quiero llevarles el tiempo no me da para conducirles a lo que ha sido el relato que los evangelios han presentado sobre este momento pero quiero de manera muy particular identificarme con Juan el discípulo amado y hoy yo quiero deseo resaltar como el apóstol Juan el discípulo amado hace referencias al momento de la crucifixión en el capítulo 19 de los versos del 31 al 33 es el único escritor el único apóstol que hace una narrativa detallada de lo que fue aquel momento de la crucifixión agradezco a Yari debe estar por aquí que le pedí que me trajera lo que conocemos como la cruz nosotros no adoramos la cruz nosotros adoramos al que murió en la cruz porque la cruz simplemente es el símbolo que nos recuerda el lugar donde fue crucificado nuestro salvador lugar que bíblicamente era maldito todo aquel que muriese en ese madero pero él dice la biblia se hizo maldición por nosotros aquellos hombres y mujeres que creeríamos en el sacrificio del calvario en el sacrificio del gólgota dice usted amén conmigo Juan el apóstol nos dice lo siguiente en el capítulo 19 verso 31 entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo y hago un paréntesis la llamada religiosidad de algunos y lo hemos dicho otras veces desde este altar en el nombre de Dios se han hecho las peores atrocidades los religiosos de su época les preocupaba más el día de reposo que el señor del día del reposo y hay veces amados que es preocupante que más de ser creyentes y de convertirnos en creyentes nos convertimos en religiosos y el religioso puede convertirse en fanático y el fanático puede defender causas que ni aún las entienda ni las comprenda pero gloria al señor porque yo no quiero ser un religioso yo quiero ser un creyente de su sacrificio esos religiosos les preocupaba que se acercaba la pascua o se acercaba perdón el día de reposo que aquellos cuerpos no deberían haber permanecido allí y van inmediatamente a compartir un consejo para que acelerasen la muerte de aquellos tres que estaban en el lugar del Golgota o de la Calavera dice que inmediatamente pues aquel día de reposo era de gran solemnidad se presentan donde Pilato y dice que le rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí que implicaba el quebrarle las piernas aquellos crucificados que al crucificar al quebrarle las piernas el cuerpo no tenía donde sostenerse y el mismo peso del cuerpo iba a permitir que la sangre llenara sus pulmones y acelerara el proceso de la muerte la Biblia dice que cuando llegaron vinieron pues perdón verso 32 los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él es el único relato bíblico que dice que recoge este evento quebraron las piernas a los dos acompañantes que estaban al lado de Jesús para acelerar su muerte ¿sabe qué pensé? los tres Jesús y ellos dos están crucificados pero solamente uno de ellos estaba muerto cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas porque Jesús estaba crucificado y ya había muerto en cambio por el contrario los dos discípulos o los dos acompañantes o los dos ladrones debo decir que no tenemos el nombre de ellos estaban crucificados pero seguían vivos no sé quién me sigue en esta hora y entiende por dónde yo les llevo dos de ellos estaban crucificados pero no estaban muertos yo quiero decirte en esta hora cuando hablamos de la crucifixión identificándoles un poco era el método antiguo de una ejecución terrible donde el condenado es atado o clavado en una cruz de madera o entre árboles o en una pared normalmente se hacía que tuviese el cuerpo desnudo y dejado allí hasta su muerte la crucifixión era una forma común de utilizarse como castigo entre las naciones pagadas paganas y en tiempos antiguos no se conoce con seguridad si la usasen o no los antiguos judíos esta se consideraba como la forma más horrible de muerte y para un judío sería aún más honrosa horrorosa debo decir por causa de la maldición como lo dice Deuteronomio capítulo 21 y verso 23 la persona condenada cargaba su propia cruz al lugar de la ejecución que estaba por lo general fuera de la ciudad en algún lugar visible destinado para ese propósito antes de ser clavado en la cruz se señala que se le daba un cuenco medicinal un vinagre mezclado con miel y mirra se conocía como el sopor sopor con el propósito de que esta bebida pudiera ayudarle a las dolorosas punzadas que habrían de sufrir mire que paradoja para aliviarle dice que en el dolor le daban esta bebida de hiel y de mirra cuando usted lee los evangelios sabe que a Jesús trataron de darle esta bebida y dice que el que lo la rehusó no quiso tomarla nuestro Señor rechazó este cuenco para que sus sentidos pudieran estar lúcidos una esponja de vinagre agrio vino bosca bebida común de los soldados romanos puesta sobre un tallo de hisopo fue ofrecida a nuestro Señor con desdeñosa piedad él la probó posiblemente para aliviar la agonía de su sed pero no la comó hoy nosotros ante este cuadro que tenemos hemos querido volver al calvario volver al calvario conforme hoy nos invita el libro de Gálatas en la lectura leída que nos dice la porción bíblica lo siguiente con Cristo estoy juntamente crucificado yo no sé si usted entiende la profundidad de Pablo a los Gálatas me dice que yo tengo que estar juntamente con Cristo crucificado pero en realidad he muerto y hay veces que pienso que todos sabemos y entendemos que con Cristo estoy juntamente crucificado pero hay veces que nos ocurre como los dos acompañantes al lado de él todavía nos falta morir hemos sido crucificado pero todavía no hemos muerto cuantos dicen amén esta porción bíblica de Juan nos señala claramente que algo había ocurrido Jesús había entregado y dado su vida por nosotros que fue crucificado y murió pero por el contrario me llama la atención de que este relato del apóstol Juan nos presenta un cuadro similar los tres fueron crucificados pero solamente Jesús muere los otros dos simplemente hay que provocarles la muerte para que estos mueran aun cuando estaban crucificados permanecían vivos en cambio Jesús como dije se presenta como el único crucificado que entrega su vida por nosotros en la cruz del calvario Pablo nos lleva a concienciarnos hoy y a recordarnos de que mi vida debe estar con Cristo juntamente crucificado y si eso ocurre Pablo dice más no no vivo yo más Cristo vive en mi Pablo lo que me dice es que si yo he sido crucificado juntamente con Cristo yo tengo que morir yo debo de morir yo tengo que entregar mi vida porque amado lo que le da sentido y razón de ser a la muerte de crucifixión es que muere pero se resucita con Cristo y hay quienes amados llevan toda una vida simplemente crucificados pero no han muerto no han muerto hay quienes han sido crucificados juntamente con Cristo pero no han muerto el estar crucificados no es una garantía de estar muertos seguimos vivos aunque continuamos crucificados la pregunta sería por qué no hemos muerto aunque estamos crucificados a que obedece que sabemos y entendemos la crucifixión el proceso lo que dice la palabra que con Cristo yo debo estar juntamente crucificado pero sigo vivo y no muerto la respuesta es sencilla nos agrada no perdón no nos agrada morir si yo le preguntase a ustedes cuál de ustedes en el siguiente minuto quisiera morir estoy seguro que usted haría así el de la derecha de la izquierda o el de la derecha el del frente o el de atrás porque lo cierto es amado que hay que decirlo nosotros sabemos que hay vida eterna que hay un cielo que hay una nueva Jerusalén que hay una bendición extraordinaria pero queremos permanecer un rato más desde el pastor hasta muchos de ustedes ahora donde yo no puedo negociar es que con Cristo una vez que yo señalo que debo estar juntamente crucificado yo tengo que morir y es ahí amado donde implica la vida y el problema de muchos de nosotros que hemos crucificado unas cosas pero siguen vivas no le hemos dado espacio para que mueran el mensaje de la cruz es uno claro hay que morir amén el mensaje de la cruz es que hay que morir morir a nuestro yo morir a nuestras actitudes muchas veces prepotentes morir a la falta de obediencia a nuestra constante crítica sin fundada sin ningún fundamento simplemente especulaciones y o apreciaciones morir a lo que nos gusta y a lo que nos agrada que se interpone entre la resurrección que cristo quiere y desea ser en nosotros el morir nos conduce a una nueva vida resucitar es nacer de nuevo escuche esto dios no puede trabajar con moribundos y un moribundo es uno que está medio vivo y medio muerto que hay ocasiones que eso nos ha ocurrido que al estar crucificado y no haber muerto seguimos medio vivos y medio muerto pero aquellos que hemos estado dispuestos a ser crucificados juntamente con cristo y que le hemos dicho al señor quiero morir a esta vieja criatura que me lleve esclavizado a una vida de miseria y de dolor hemos visto la diferencia hemos nacido a una nueva criatura y hemos resucitado a una nueva vida por eso el escritor dijo mas no vivo yo sino que cristo vive en mi dicho de otra manera cristo no puede vivir en la vida de un moribundo el vive en la vida de aquellos que mueren pero nacen a una nueva experiencia con Dios yo no se cuanto de los que me ven o me escuchan hoy han reflexionado sobre esta gran verdad yo no quiero ser como los dos acompañantes que simplemente fueron crucificados pero no vieron muerte en el momento dado como Juan lo presenta a Jesús no le quebraron las piernas porque ya había muerto crucificado y muerto que triste amado cuando no morimos cuando no morimos sigue la vieja naturaleza dándonos dolores de cabeza cuando no morimos el viejo hombre quiere tomar y tener su espacio para hacer lo que a él le agrada y le gusta pero cuando el hombre crucificado muere oígame siente apatía siente hedor no le agrada aquello que hacía antes ahora establece distancia ahora se aleja porque la nueva vida en Cristo lo lleva a un estilo diferente de vida yo quiero estar con Cristo juntamente crucificado pero quiero morir que triste que nos pasamos toda una vida crucificados pero sin morir por eso Gálatas nos dice con Cristo estoy juntamente oígame unido juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Romanos lo dijo de una manera diferente cuando expresó lo siguiente porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte así también lo seremos en el de su resurrección hay gente amados que no han tenido su espacio para resucitar con Cristo porque no han muerto aun cuando son y están crucificados yo creo que en esta hora y en este momento sería un hermoso tiempo para reflexionar cómo estoy yo conforme lo dice el apóstol con Cristo estoy juntamente crucificado o si simplemente en esta hora he permanecido sin dar lugar a que nazca en mí una nueva vida la que el Espíritu permite y el Espíritu hace que nazca en nosotros una semana santa o semana mayor no simplemente como algo histórico sino como la realidad de un evento que marcó al mundo entero en una nueva esperanza en una nueva vida en una nueva razón de vivir una esperanza que introduce al hombre a una esperanza de eternidad a una esperanza de gloria sabiendo que aquí es un momento temporero es una asignación de poco tiempo porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que pronto esta iglesia ha de ser mudada su lugar de habitación a uno mejor a uno más excelso pero para eso tú y yo tenemos que estar juntamente con Cristo crucificado y hay que morir si hoy hay alguien en esta casa que ha sido crucificado pero sigue vivo hoy yo te invito Señor ayúdame a morir que estemos puestos de pie esa iglesia Señor te alabo y te bendigo en esta hora he dado a mis hermanos la palabra que pusiste en mi corazón crucificado pero no muere hablándole de esta gran verdad de que hay momentos dados en que seguimos crucificados pero no hemos muerto hoy el consejo de la palabra es a que retomemos lo que significa el momento del calvario del gólgota que podamos reconocer que hoy yo necesito morir para dar paso a una nueva vida en Cristo el Señor si en esta hora hubiese alguien que Dios le ha hablado y le ha ministrado y hay alguna vida que hoy quiere morir para dar lugar a una nueva vida en Cristo yo te invito a que me acompañes al altar mientras invito a nuestra hermana Débora que nos invite a llegar hasta el altar para morir para ser crucificado juntamente con Cristo Gloria a Dios te adoramos Señor querido amigo querido hermano que nos acompañe en esta hora entendemos que en este caminar hacemos nuestro mayor esfuerzo por llegar a la casa del Señor por servirle por ser fiel al Señor pero aún en medio de nuestro caminar hay momentos situaciones tan difíciles que entendemos que ya no podemos que no tenemos las fuerzas es porque estamos siendo crucificados pero es hora de darle la oportunidad a Jesús a hacer el milagro que usted está esperando es hora de dejar que Jesús sea el que viva en su corazón que toda carga toda preocupación quede en esta tarde en este altar todo lo que no has podido hacer por tanto tiempo solo o sola te invitamos que mirando vele ese gran sacrificio que nuestro Jesús estuvo en la cruz del Calvario le des la oportunidad a Él a vivir en tu vida hemos estado caminando sirviéndole al Señor pero entendemos en esta hora que solo o sola no hemos podido te invitamos a pasar en esta hora te invitamos a mirar ese gran sacrificio donde a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario ha querido en esta tarde darte salud si tu necesidad de salud mira pasa al altar tu sacrificio no fue en vano si es tu familia y no has podido solo pasa al altar ese sacrificio no fue en vano dale la oportunidad que sea Jesús viviendo en tu corazón que sea muriendo a esas fuerzas que tú has querido poner por tanto tiempo y permítelo a Jesús que viva que sea Él el que obre en esa situación si todavía no conoces al Señor el Señor está con los brazos abiertos diciéndote yo quiero vivir en tu vida yo quiero ser parte de tu vida el Señor no quiere que caminemos solos ni solas el Señor quiere que tú te regocijes en su vida que camines libre que camines confiada confiado de que tú no estás solo aun cuando llegan pensamientos negativos a tu vida es porque una parte de tu vida necesita morir para que viva Cristo es porque una parte de tu vida necesita que Él sea el dueño y Señor de tu vida te invitamos al altar en esta noche en esta tarde te invitamos al altar el Señor está aquí en esta hora y adoramos Dios el corazón poderoso Dios escucha esta alabanza no te vaya de este lugar si dale una oportunidad al Señor te adoramos Señor grande poderoso Dios le lucha hoy las estrellas te adoramos Dios te adoramos Dios no te vayas de este lugar sin el Señor sin dejar que sea Cristo grande en tu vida sin permitir al Señor que transforme esta situación negativa en este amor te invitamos y ven brillar el sol en su semif mi corazón y adoramos la canción cuán grande es el Señor cuán grande es el Señor cuán grande es el Señor amigo que me escucha cuán grande es el Señor gloria a Dios dale la oportunidad a que puedas experimentar lo que quieras hacer a tu amor en esta hora toda tristeza se va en el nombre de Jesús toda depresión se va en el nombre de Jesús toda enfermedad se va en el nombre de Jesús y adoramos ahora Señor gloria a Dios al lejo de Dios los montes y los calles y ven brillar cierre sus ojos al lejo la gloria está cantando al Señor que Cristo viva aquí levanta tu y te hacemos un llamado deja que tu cuerpo muera en las manos del Señor y tú puedas decir con tus labios más ya no vivo yo más vive triste en mí y puedas cantar bendona la canción cuán grande ser quieres saber cuán grande ser cuán grande ser quieres conocer que cuando Cristo viene a tu vida gloria al Señor vas a experimentar una gloria que jamás has experimentado en tu vida cuán grande ser cuán grande ser cuando cuando te vuelve levanta tu mano al cielo levanta tu mano si hay si hay algo en tu vida que está impidiendo que tú puedas ver al Señor en tu vida salvador si algo se ha atravesado en tu vida en estos momentos te invito a la vida si deseas si deseas a Dios y deseas que Dios tome todo el dominio de tu vida yo te invito al alza en estos momentos si deseas si deseas si no has conocido del Señor y deseas hoy entregarle tu vida al Señor y poder cantarle de Sile mi corazón en toda la canción cuán grande ser cuán grande ser si me crees mi corazón ¿cuántos creen que él es grande? ¿cuántos creen que él es grande? mi corazón ¿cuántos creen que él es grande? en toda la canción cuán grande ser cuán grande ser cuán grande ser En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Dale el aplauso grande al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Maravilloso el Señor! ¡Qué experiencia maravillosa, amados! La del Calvario Al Calvario No sube Capi La gente que va a morir No podemos Permanecer vivos Hay que morir Y aquí estamos demostrando Y aquí estamos demostrando Que queremos morir Para dar paso A la nueva vida En Cristo Jesús Muchas gracias, amados Gracias a todos y cada uno Gracias a todos y cada uno De los que no han visto Y sintonizado a través de la internet Gracias a amada Iglesia Invisible Que siempre tienen algún comentario De nuestros cultos Que sirven de bálsamo Y de aliciente Nuestro mayor deseo Es que puedan servir Siendo de bendición A cada uno de ustedes Muchas gracias Desde aquí Desde la Iglesia de Texas Uno en un Macao Que Dios les bendiga a todos Amén Muchas gracias al coro Vamos a dar un fuerte aplauso Y a los músicos Que hoy nos han ayudado Quiero a